Es todo un orgullo ver este salón lleno de compañeros y compañeras militantes, compañeros socialistas, celebrando, pues esta, entiendo que cena de Navidad ya, y con un gobierno socialista en España. Y un día también especial, un día también especial, porque esta mañana también he estado en el Consejo, en el Comité Nacional, acompañando a Chimo, donde ha hecho un anuncio que le honra, como las palabras que nos ha dirigido ahora, nos ha dirigido a todos ahora, porque sí es lo que ha marcado su carrera política, la honestidad, la honestidad y el buen hacer, el ser socialista. Y yo comparto las últimas palabras de Chimo, que los verdaderamente importantes no son los que estamos aquí hoy hablando, si no sois todos y cada uno de vosotros que hoy nos acompañáis aquí. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Chimo. Hoy te agradecen muchos valencianos y valencianas, incluso muchos que no te votaron. Seguramente hoy estarán arrepentidos. Y agradecen todo el trabajo que has hecho durante estos ocho años al Frente de la Generalitat. Y estoy seguro que con el paso del tiempo agradecerán todavía mucho más, sabiendo lo que se perdieron y el gobierno que han dejado. Muchas gracias por todo, Chimo. Y gracias, esta vez sí, a Alejandro Soler, viejo amigo de hace ya unos años. Porque es cierto que han sido muchas las invitaciones que me ha hecho para poder acompañaros. Y la verdad, pues que es todo un honor venir aquí y acompañar a los compañeros y compañeras de la provincia de Alicante, también otras provincias. Teníamos agendado la semana pasada, pero sabéis que he estado entretenido con algunos viajes estos días. No pude... Tuvimos que aplazarla. Pero, oye, ha merecido la pena, ¿no? Estamos aquí con un gobierno socialista, celebrando la cena de Navidad y con cuatro años más de gobierno por delante. Y nada, tenemos muchos desafíos por delante, tenemos enormes retos por delante, ¿no? Y estoy seguro que entre todos los sacaremos adelante, pero también con gran ilusión y con la certeza de que nuestro camino está pavimentado con el trabajo previo que se ha realizado en la legislatura pasada, ¿no? Hoy, gracias a la pasada legislatura del presidente Pedro Sánchez, España es un país más fuerte y es un país más robusto. A pesar de las dificultades que todos conocemos, una legislatura complicada, hoy somos la gran economía de la Unión Europea, es la que más crece, es la que más va a crecer en el año 2024, y no es que lo digamos nosotros, es que lo dicen todos los organismos internacionales. Y tenemos, además, que aún sigue siendo alta, pero tenemos una de las inflaciones más bajas, tenemos la energía más barata, tenemos unos niveles de inversión extranjera récord, los mejores datos de empleo de nuestra historia, además con mejores sueldos y mejor calidad laboral, tenemos dos millones más de personas empleadas que cuando gobernaba el Partido Popular. Y muchas más cosas que hemos hecho en estos cuatro años, y esa es la hoja de ruta que vamos a seguir. Es decir, la lucha contra la desigualdad y la protección de la clase media trabajadora han estado en el centro de nuestra acción política. A ello nos hemos dedicado en cuerpo y alma, poniendo todos los recursos del Estado al servicio de esta tarea. A diferencia de lo que hicieron los gobiernos del PP con las anteriores crisis, que solo causaron sufrimiento y dolor en muchas familias de nuestro país. Hemos construido convivencia, logrando hitos históricos, como los 140.000 millones de los fondos europeos para un ambicioso plan de recuperación tras la pandemia, y hemos lanzado el mayor impulso reformista de los últimos años. Los 140.000 millones, que recordéis que iba el Partido Popular a Bruselas a intentar que no vinieran a España. Hay que ser cafres para ir a Europa, a que a tu país no vengan nada más y nada menos que 140.000 millones de euros. Y todo esto lo hemos conseguido, como sabéis, en medio de unas grandes adversidades, como fue el COVID, como fue el volcán en Canarias, una guerra cuyas consecuencias, desgraciadamente, aún persisten en Europa, y una oposición lanzada a la deslealtad del Estado y secuestrada por la ultraderecha, con la que ha patado a lo largo y ancho de España. A eso nos hemos enfrentado esta legislatura. Y ahora tenemos por delante cuatro años más. Y toca consolidar todo lo conseguido en la legislatura pasada. Seguir avanzando y seguir trabajando por el interés de todos y cada uno de nosotros, de los españoles. Vamos a por cuatro años más de estabilidad, de convivencia y de progreso. Con un gobierno bajo el mandato de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que piensa de todo el mundo que es robusto, que es solvente, como es el gobierno suyo, con capacidad y valentía necesaria para realizar tres cosas fundamentales. Trabajar una legislatura de avances progresistas. Abrir una nueva etapa en la que la política sea la herramienta de la resolución de los problemas. Construir un dique frente a las derechas, porque no vamos a permitir ni un paso atrás en derechos conquistados. Eso es lo que nos pidió la ciudadanía el pasado 23 de julio, en las urnas, cuando la gran mayoría dijo no a un gobierno de PP, Vox, a un gobierno de Feijoy y Abascal. Porque la verdadera amenaza que tenemos delante como país son sus mensajes de odio, su incapacidad para el diálogo y no aceptar el derecho a la diferencia. La verdadera amenaza de nuestro país es un PP entregado a la ultraderecha, a la radicalidad, con un discurso secuestrado y que se niega a cumplir ya por cinco años el mandato que nos manda la Constitución de renovar el Consejo General de Poder Judicial. Esos que se llenan la boca con la palabra Constitución y son los primeros que llevan ya cinco años incumpliéndola. Con la estrategia del Partido Popular y el PP, su discurso de odio erosionan las democracias, recortan derechos, atacan la convivencia y promueven el retroceso. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo todos durante todo este tiempo, donde está gobernando el PP, ha abierto las puertas a los gobiernos autonómicos y municipales a la ultraderecha. E iba a abrirles la puerta también del gobierno de España. Abascal hubiera sido el vicepresidente de nuestro país. Y en lugar de desmarcarse de la línea ultra de Vox, entiendo el suspiro, no lo entiendo, en lugar de repensar las alianzas y apostar por una política útil y de Estado, se lanza una carrera loca con Vox a ver quién dice la barbaridad más gorda. Nos han llamado de todo, Chimo, de todo. Y es, como decía, una estrategia conjunta del Partido Popular y Vox. Primero cuestionan los resultados de las elecciones, cosa que nosotros, aunque no nos guste, nunca haremos. Después deslegitinúan al adversario. ¿Cuántas veces han hablado de que el presidente es un presidente ilegítimo? No sé cuántas veces lo habrán podido decir, pero yo creo que cada día han ido diciendo que Pedro Sánchez es ilegítimo. Y en estas dos fases, Fijo, en todo momento ha ido acompañado a Vox, han ido de la mano. Y ahora estamos en la fase 3, que es incitar a la violencia. Incitar a la violencia. Como decir que el presidente es un hijo de puta, o es un miserable, un psicópata, o que hay que acabar colgándolo por los pies. Esto es lo que estamos oyendo. Esto es lo que estamos oyendo. Y ni siquiera esto último, que dijo a Abascal, de colgar al presidente por los pies, Fijo ha sido capaz de desmarcarse de verdad. Dice que lo hace, pero lo hace con la boca pequeña y poniendo peros. Que la culpa es suya por provocar, llegó a decir Fijo. Es como esos que dicen, no soy racista, pero, no soy machista, pero, la culpa era de ella, llevaba minifalda. Lo mismo hizo Fijo. Así no se puede pretender hacer política. Así no pueden pretender ser considerados ninguna alternativa seria. ¿Cómo pueden aspirar a gobernar un país como España, tan grande y diverso, odiando a la mitad de los ciudadanos? Eso es lo que siente el Partido Popular y Vox. No entienden ni conocen España. Ni la entienden ni la conocen. Tienen una incapacidad manifiesta para el diálogo y para aceptar ese derecho a la diferencia. Y lo demuestran cada vez que tienen ocasión. Lo demostró Fijo en su intento de investidura fake. Cuando no fue capaz de conseguir ni un solo apoyo más allá de la otra derecha de Vox. Nosotros hemos conseguido el apoyo de nueve partidos, nueve fuerzas parlamentarias distintas, de diverso color político. Y esa, compañeras y compañeras, aunque sea difícil, es la fuerza del diálogo. Es el valor de reconocer al diferente y respetarlo. Y es que de eso, de valor, los socialistas sabemos bastante. Lo hemos demostrado a lo largo de nuestros 144 años de historia. Hemos pagado con la muerte, con la cárcel, el exilio. Por lo tanto, los insultos ahora, comparado con esto, no es nada. Comparado con esto, no es nada. Y todo ello ha sido en defensa de la democracia. Y hemos militado en ella cuando más falta hacía hacerlo. Somos servidores públicos. Y cuando hemos salido a la calle ha sido para proteger y conquistar derechos y libertades. Para eso salimos los socialistas. Para conquistar derechos y libertades. Hay que tener valor para ser el partido de las propuestas. El entendimiento y la transformación frente a la bronca y el retroceso que propone el Partido Popular y Vox. Y hay que tener valor para encarar los retos que requieren ser abordados y conquistar el futuro. Y hay que tener valor para ser la fuerza que promueve la unidad en la diversidad. Construyendo un país más próspero y cohesionado. Y compañeros, hay que tener mucho valor, mucho valor, para asumir las contradicciones propias y superarlas al servicio del interés general de España. Porque, no nos olvidemos, ha sido así, superando contradicciones propias. Es como se han conquistado los grandes derechos y como las sociedades han seguido avanzando. Y eso, valor, es lo que le pedimos también al Partido Popular. Valor para reflexionar, para mirar de frente lo que tiene al lado, en lo que se está convirtiendo y que pongan de una vez por todas freno. Ya han pasado las elecciones. Ya han pasado las elecciones. Hay un nuevo gobierno para los próximos cuatro años. Toca, como decía, trabajar por interés general. Y el Partido Popular debería abandonar la política de tierra quemada y empezar a hacer política de verdad. Tendemos la mano al señor Feijó para que supere de una vez el shock del resultado electoral del 23 de julio. Que sea capaz de dialogar. Desde la crítica y la discrepancia. Y llegar a acuerdos de Estado que son necesarios para nuestro país. La crítica y la protesta son legítimas. Pero no son las mentiras, la violencia, el señalamiento o la incitación al odio. El acoso reiterado que hemos sufrido las sedes en las casas del pueblo del Partido Socialista ni es pacífico ni es democrático. Hablar de fraude electoral, de golpe de Estado, de dictadura, incluso de derramiento de sangre, ni es pacífico ni es democrático. Pero llamar miserable, enfermo y hijo de puta presidente pues tampoco ni es pacífico ni es democrático. La discrepancia es una de las bases de la democracia. Pero también lo son el acuerdo y el diálogo. Quien renuncia a ellos está renunciando a la política. Y queda pues inhabilitado para cualquier intento de gobierno serio. Sin negociación, con sillas vacías, como estamos viendo ahora, que no se requiere reunir Feijóo con el presidente, lo único que se evidencia el señor Feijóo es su incapacidad. El señor Feijóo tiene que ser capaz de ofrecer algo más que una silla vacía a los españoles. Hasta tres fechas, como decía el presidente Sánchez, al gobierno del presidente Sánchez a Feijóo para reunirse antes de que acabe el año. Tres fechas para abordar, por ejemplo, la financiación autonómica o la renovación del Consejo General Perjudicial y a todo está respondiendo con excusas y negativas. Pero es que no entienden que no se pueden poner condiciones para cumplir la Constitución. No lo entienden. Ni siquiera se vienen a acordar la eliminación del término disminuido de la Constitución. Pero lo peor de todo es que no les da vergüenza. Es que no les da vergüenza. Fortalecer la convivencia democrática nos concierne a todos. ¿Por qué tienen miedo el Partido Popular a negociar? Nos deberíamos hacer esa pregunta y hacérsela al Partido Popular. Les pedimos que abandonen la ira y el odio y vuelvan a la política. Y si no saben hacerlo, les doy un consejo. Asómense a la España real. Salgan a la calle y vean la España real. No es esa cosa pequeña y estrecha en la que están convirtiendo sus manifestaciones y no es esa minoritaria en la que se reúnen unos pocos todos los fines de semana para ir a protestar o para rezar el rosario delante de las sedes del Partido Socialista. España es mucho más. Y la ira se combate, como he dicho, desde esa España real. Con su pluralidad, su tolerancia y su diversidad. Y es por esa España, por la de verdad, que tenemos por delante una agenda de transformación, una agenda de avances en derechos sociales, de consolidación de las políticas que hemos puesto en marcha y ha estado enumerando vuestro secretario general provincial, Alejandro, en su discurso. Y a ello vamos a seguir avanzando y vamos a seguir dedicándonos con la INCO. Porque en la encrucijada somos el baluarte, la única fuerza que permanece cuando todos los demás se rinden o vacilan. Hoy, una vez más, debemos asumir esa responsabilidad, aunque nos toque hacerlo en solitario. Por la exerción de otras fuerzas cada vez más incapaces de resistir ese avance de la ultraderecha. Desde cualquier rincón de este país, los socialistas seremos garantes de la convivencia y la defensa incrementable de los derechos. Somos la barrera, sois la barrera contra las políticas regresivas de la derecha, de sus recortes y el desmantelamiento de los servicios públicos. Tenemos por delante un momento desafiante. Y esos retos son nuestro motor para seguir abriendo camino a esa España próspera, cohesionada y moderna que queremos y hoy ya vislumbramos. Hoy, como he dicho al principio, se ha anunciado un congreso extraordinario en el PSPB. Y quiero agradecer a Chimo su trabajo durante todos estos años y también su generosidad. Y que nadie se equivoque y a todo el mundo le quede claro. Lo he dicho esta mañana en el comité y lo vuelvo a decir ahora. Ahora, en la dirección federal apoyaremos lo que decida la militancia del PSPB. Sois la segunda federación del Partido Socialista Obrero Español. El reto que tenemos por delante que tenéis por delante es enorme. Los relacionarios, lo he dicho esta mañana también, están ahí. Y el 2027 está ahí. Y ese es nuestro objetivo. Volver al Gobierno de la Generalitat en el 2027. Así que, compañeros y compañeras, muchas gracias por todo. Felices fiestas. Y disfrutemos, además, hoy esta excelente compañía de todos y cada uno de vosotros y esta excelente cena que nos habéis preparado. Muchas gracias.